Bueno, voy a ver el trigo de Curiela. Ah, la cara. No, 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 no. Adrián, hola. This doesn't have to be a scene. It really, really does. I want to remind you all that I'm doing in heels. What is your name? Cruella. I want to make trouble. You in? I do love trouble. You're beginning. That little. You have a bit of an extreme side Yes, darling What fun that is She stole my dogs I guess you must hate her She has made it me or her And I choose me Don't worry There are a lot more bad things coming Perhaps 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 Bueno Me gustó Pensé que iba a tener más spoiler todavía Pensé que iba a ser peor Hay muchas escenas que ya habíamos visto Igual hay un personaje allí nuevo Que yo no había visto en el otro trailer Y como que también explicaron un poco más así el vínculo con Con la jefa esta Los dálmatas que ya los pusieron Y ahí Si tienes el instinto asesino es la gran pregunta Y ella Obvio que sí Mirá es como que Como que se planteó la pregunta Estaba seria y tipo A ver déjame pensar Si Le faltó hacer Se creía dueña de todo Bueno Ta Sería su compañía Su empresa de moda ¿No? Y la gente en la moda es media Media así Media particular también Pero Las cortó ahí Me cortaba la van O sea No le gustaba nada Es muy Bueno Así me imagino en realidad Realmente a los diseñadores De moda Para qué quiero ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí ella? Estaba en la mansión ¡Ay! ¡Miren esa corbata! Está genial ¡Ay! ¡La cara! Ahí va a ser la justicia poética Que es tan Poético Ah bueno Esta es la escena Que ya habíamos visto Que llegaba ahí Está bueno Está bueno ¿Cómo te llamabas? Le preguntan En ese momento O sea Ahí ya habían Ya había pasado algo Entre ellas dos Que Cruella llega así Re mala A destacarse Y a vengarse Y Que la otra le dijo Que se detuviera Que la detuvieran a ella Y le pregunta ¿Cómo te llamabas? Tipo ¿Y vos quién eras? Cruella Pará, pará Escuchen cómo dice Cruella 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 No, pará, pará De nuevo ¿Qué es tu nombre? Cruella Cruella No, no ¿Por qué pongo un tonito raro yo? Cruella ¿Qué es tu nombre? Cruella 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 Me encantó Muy pronto Los secuaces Este ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es tipo ¿Cómo se llama? No me acuerdo Hay un Un cantante De otra época Que es así tal cual Pero creo que Morocho el pelo Me encantan los problemas Tomá Encontré otro aliado Y acá Y acá no sé qué Le rompió todo Va No fue ella Exactamente Pero ven que está todo cortado Es el diseño así Pero no Fueron Seguramente Todas estas aves Que salieron No sé No sé qué son En realidad todavía Capaz que son Murciélagos La dijimos otra vez Pero no Parecen chiquitos Parecen murciélagos Pero no sé Le arruinó El desfile Ese Ahí va Ese mismo Sí, sí, sí No, y mira acá Los perritos Confirmamos Los que veíamos En el En el otro trailer Los tres Son de De la jefa Eso Hizo que la otra Le tomara Odio A los dálmatas Por alguna cosa Tiene sonado Un poco Extremo Ay Ahí se los robaron Está lindo Que hayan puesto Algo de los dálmatas En esta Bueno Sí, vamos a ver un poquito Ah, está diciendo eso Que los dálmatas O sea, me gusta Como que no era necesario Que en esta película Aparecieran Pero me gusta Que ya Ya estén Porque Como les decía En el live action Vemos como que Ella se obsesiona Del diseño Que está creando La dueña La humana De Perdi Pero 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 como que fue ahí Que le despertó Querer los dálmatas A partir de ese diseño Sí ya tenía Lo de Lo de todo pieles ¿No? Pero Pero acá Ya Ya hay algo Ya hay como Un acercamiento A esta raza En particular ¿No? Eso me gustó Bueno Porque están así Como que tienen espuma ¿No? Me parece que se los robaron De la veterinaria Mientras les daban Una ducha A los pobrecitos Ay Qué mala No Escuchen esta No me he dado cuenta Esta risa Maléfica Escuchen Escuchen Pará Y ahí Ah Ella es la que Ah Clarita Sí está bien Acá es donde Es la escena En que la otra vez Veíamos Que Cruella Estaba sentada Atada Y Todo estaba prendiendo fuego Esto es lo previo Acá parece De haber recuperado A los dálmatas Y ahí está Aprendió fuego todo Pará 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 Quiero ver esta escenita Esto creo que Fer me había dicho Que yo pensaba Que esto era Como su propio desfile El de Cruella Pero en realidad Hay un Esto más bien Parece un lugar abierto Parece como una plaza Y Las luces Todo Parece como una plaza abierta Me gusta Me gusta Mayo 2021 En cines Y en Disney Plus Premier Access Con costo adicional Cruella A 21 Un dalmatas ¿Eh? ¿Cómo? Un cas Bueno, me gustó Me gustó Pensé que iban a ser peor Los spoilers O sea, pensé que me iban a Mostrar muchísimas más películas Por suerte no Hasta ahí está bien O sea, pensé que me iban a ser peor ¿Qué es lo que me iban a ser peor O sea, pensé que me iban a ser peor O sea, pensé que me iban a ser peor